Dos masculinos en aparente estado de ebriedad que circulaban a bordo de una camioneta tipo Ford Lobo en color gris, terminaron estrellados en una banqueta ubicada en la calle Aquiles Herdán, en el centro de bucerías, frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, provocando daños a la misma y a la camioneta. Los mismos fueron interceptados y detenidos por los coordinadores de la Policía Municipal hasta la llegada de los elementos de la Policía Vial, los cuales se encargaron de realizar el examen de alcoholemia al conductor, saliendo positivo, además de levantar el reporte de los hechos y el dictamen preliminar de las afectaciones para dar parte al Ministerio Público de Bocerías, ordenando la detención del conductor y el aseguramiento de la camioneta que tenía huellas del choque en el ángulo inferior izquierdo. Finalmente, acudió a la Agencia de Investigación Criminal a la escena para hacerse cargo de las indagatorias y deslindar responsabilidades. Una camioneta tipo Honda Odyssey en color blanca impactó por alcance a otra camioneta tipo Chevrolet Silverado en color blanca, cargada de turistas jaliscienses. Estó en el carril de norte a sur del Boulevard Riviera Nayarit, a la altura del crucero del Tizate en Bucerías. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales, de acuerdo con los afectados, al circular cerca de las 13 horas de este viernes con rumbo a Bucerías, en donde pasarían una tarde familiar, dado el tráfico. Bajaron la velocidad llegando al crucero para dar paso al retorno de los vehículos, siendo alcanzados por la camioneta tipo vagoneta que era conducida por una mujer derivada del choque. Esta sufrió daños en la fascia delantera, que quedó tirada en la cinta asfáltica. La camioneta en la que viajaban más de una decena de personas, entre mujeres y niños, solo sufrió daños leves en la parte trasera. Los tripulantes se llevaron el susto y el atraso del tiempo de comida, que ya tenían planeado, para mediar la situación y deslindar responsabilidades. Arriba una unidad motorizada de la policía avial, entrevistándose con los involucrados. Ambas partes llegaron a un acuerdo satisfactorio de pago de los daños, dejando el reporte sin novedad. Para CPS Noticias, Israel Torres.